Porque yo no quiero que te hagas una idea rara ni sobre Marcos ni sobre lo que viste ayer en mi casa. Yo lo único que pienso es que has acogido a tu cliente en casa. Eso es como para poner el grito en el cielo, pero no seré yo quien lo haga. Que sí, que es verdad que está durmiendo en mi casa, pero... Es que no había otra opción, es que no tenía dónde ir. Y yo me sentí obligada a ofrecerle un techo. ¿Cómo que obligada? Vamos a ver, que le han echado de su pensión. Porque se lió a puñetazos con un fotógrafo que se coló en su cuarto. Su familia no quiere saber nada de él. Y tú sabes, además, que ha estado durmiendo en un albergue. Tu única obligación es darle una buena defensa, no meterlo en tu casa. ¿Sabes las consecuencias que te puede traer eso? Sí, sí, ya lo sé, pero nadie tiene por qué enterarse. No lo digo solo a nivel de juicio, sino también a nivel personal. ¿Sabes lo que puede suponer esto para tu hija? Vamos a ver, justo, que sí, que yo sé que he traspasado una línea personal, que ya lo sé. Pero que yo no sirvo para eso, que yo no sirvo para dejar a nadie en la calle. Ese es el problema. ¿Cuál? Estás abrigando sentimientos por tu cliente que no debieras. No puedes sentir pena ni lástima, que no, que no crees. Vamos a ver, justo, que tú sabes que eso no siempre es tan fácil. Sí, sí, que sí. Bueno, los sentimientos son los sentimientos. Pero no puedes dejar de ser imparcial. Si sientes pena no vas a ser mejor abogada, sino todo lo contrario. Vamos a ver, te estás dejando llevar por las emociones a la hora de tomar unas decisiones importantísimas. Y eso no puede ser. Vamos a ver, justo, justo, que no es la primera vez que hago esto. Que hubo un tiempo en la que todos nosotros, Guillermo, Rodolfo, Lenin, hemos alojado a sindicalistas en nuestras casas. Por favor, una cosa es que acogierais a trabajadores con unas ideas políticas en la época de Franco. Y otra, muy distinta, acoger a alguien que podría ser un asesino. No es un asesino. Tú, no, eso tú no lo sabes. Sí, sí que lo sé, estoy segura de que no es un asesino. Pero vamos a ver, justo, ¿tú te crees que yo estoy loca? ¿Tú te crees que yo iba a hacer una cosa así si no estuviera segura de eso? Vamos a ver, yo... No, madre mía, agradecería un poquito de comprensión por tu parte, sí, y un poquito de confianza en mi criterio. Que no, que no te voy a apoyar en algo en lo que no creo, por favor. Y tú sabes que lo estás haciendo mal. No, vamos a ver, no, te voy a recordar, te voy a recordar una cosa. Fuiste tú el que me dijo que cogiera este caso. El que me dijo que todo el mundo había condenado a ese hombre sin pruebas y que necesitaba un juicio justo. Pero vamos a ver, pero eso es otra cosa. Tú, no, 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 tú sabes que no estás haciendo bien las cosas, si no, ¿por qué me lo has ocultado? Niégame eso.